El próximo 9 de febrero se llevará a cabo en la ciudad de Morelia la primer carrera Powerade con la participación de 1.500 atletas. Bueno, la carrera se va a llevar el próximo domingo, 9 de febrero, a las 8 de la mañana en Plaza de Armas. El recorrido es por todo lo que es la Avenida Madero, pasamos después a Acueducto y bueno, vamos hasta el Centro Comercial Espacio de las Américas y regresamos en la misma calle, por las mismas calles. Será entre las categorías en las que se estará dividiendo esta primer carrera Powerade en Morelia con una bolsa total de 60.000 pesos. Bueno, tenemos tres categorías, el 5K que es categoría libre, el 10K que es categoría libre y máster y para cada uno de ellos el primer lugar se lleva 5.000 pesos, el segundo 3.000 y el tercer lugar se lleva 2.000 pesos en ambas ramas. La bolsa que se está repartiendo ahorita es de 60.000 pesos entre todos los corredores. Finalmente el organizador de la carrera, Andrés García, destacó el por qué llevar a cabo esta primer carrera atlética Powerade en la ciudad de Morelia. La verdad es que vemos que la gente aquí en Morelia cada vez es más activa, le gusta correr y hay un poquito de falta de ese tipo de eventos. Sí, ya sabemos que hay eventos grandes como el que es el de Cinépolis y hay otros eventos ahí pequeños, pero en este caso se apuesta por Morelia por hacer un evento grande, también por una empresa reconocida a nivel mundial y que bueno, lo que busca es obviamente incentivar a la gente a que se esté activando físicamente. ¿Cuál fue la participación? Ahorita ya tenemos el cupo lleno, es de 1.500 personas y bueno, la respuesta ha sido fenomenal, prácticamente a dos semanas antes del evento se acabaron las inscripciones y bueno, ya se está pensando el año que entra en hacer un evento mucho más grande que esta primera edición. A correr todos el próximo 9 de febrero en la primer carrera Powerade Morelia. Para Noticieros Nuestra Visión, Edson Flores.